Finalmente, luego de posters, teasers y hasta un video estilo Misión Imposible, Netflix liberó el tan esperado tráiler de Cobra Kai temporada 4. Y los fans estuvimos esperando esto tras el anuncio de una lista de fechas relacionadas con esta serie, siendo la primera de todas el 9 de diciembre. Y finalmente sucedió, el adelanto nos ha dejado ver momentos muy interesantes y llenos de detalles, por lo que queremos realizar un video especial hablando sobre lo que será esta temporada 4 basándonos en el más reciente tráiler lanzado. Recuerda que en los comentarios nos puedes dejar tus opiniones y teorías sobre lo que fue el reciente video promocional. Sin más que decir, esto es Zapping Top y aquí te presentamos todo lo que nos dejó el tráiler oficial de Cobra Kai temporada 4. El final de la temporada anterior nos dejó ver algo sorprendente, Johnny y Daniel trabajando juntos. Y es precisamente así como comienza este adelanto. Incluso el propio Daniel menciona que, estando juntos, podrán derrotar a Cobra Kai y librarse de Chris. Esta conversación debe suceder dentro de los primeros momentos del primer capítulo, pues no hay mención de Silver, algo que solo Chris sabe. La asociación continúa donde intentan combinar estilos, por un lado meditando y por el otro Johnny lanzando a sus estudiantes por un barranco. Bueno, más o menos. Incluso el pobre de Dimitri está haciendo el saco de boxeo del entrenamiento. Lo que muchos creemos es que esto no daría para mucho, siendo tan diferentes que en un punto se separarían. O al menos dejarían de entrenar a todos los chicos juntos. Siendo que Johnny los entrenaría por su parte y a su manera, mientras que Daniel les daría lecciones por separado también. Pero tal vez Johnny y Daniel sí terminan aprendiendo el uno del otro. Y es que... Dentro de este entrenamiento combinado parece que sí tendremos algunas diferencias entre estos dos sensei. Pero algo que llama la atención es que los dos tienen momentos en los que entrenan solos, sin alumnos alrededor. Por un lado, Johnny se encuentra entrenando al estilo Miyagi-Do, encerando y puliendo y balanceándose sobre el estanque. Mientras que por su parte, Daniel recibirá una intensa rutina, golpeando pelotas de béisbol y subiendo una cadena que cuelga del techo. Esto, creemos, sería la reconciliación entre estos dos maestros, luego de separarse o distanciarse de una mala manera. Sin embargo, el torneo podría traerles una sorpresa a ambos, pues se viene un gran cambio en la competencia. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Dentro de Cobra Kai también se están preparando. Por su lado, Robby está enseñándole a los estudiantes de este dojo lo que aprendió en Miyagi-Do, pues le dice a Tori que le enseña la técnica de encerar y pulir. De esta forma, todos ellos conocerán los movimientos de su enemigo y podrán vencerlos. Es allí donde podemos ver cómo Chris aparece listo para mochilear, pero en realidad se va en busca de su viejo amigo. Tenemos un flashback muy nostálgico y es allí donde lo vemos, a Silver, quien recibe unas palabras de su amigo intentando convencerlo de volver. De aquí podemos detallar varias cosas. Por un lado, Silver se encuentra en su casa de playa, estando bien vestido y todo, por lo que la teoría de que estaba en la bancarrota se descarta. Ahora, Chris está intentando convencerlo por lo que suponemos Silver no aceptará en un inicio, ya que pudo haber cambiado de vida y por ello incluso no tiene su clásica cola de caballo. Pero el espíritu y Cobra Kai puede más, volviendo a su dojo. Y es allí donde Chris le dice que extrañaba todo esto. Y por eso también le dedican toda una escena a cómo él se hacía una cola de caballo, representando su regreso al lado oscuro. En otros momentos del tráiler podemos ver más escenas del baile de graduación que tendrán los estudiantes en esta temporada. El clásico baile norteamericano tendrá lugar y el drama se dará de una forma espectacular. Pues en un momento tenemos a Miguel y Sam quienes están juntos bailando muy contentos. Pero en ello llegan Tori y Robi, entrando muy tranquilos a la fiesta, donde vemos a un elegante Robi y una muy sexy Tori. Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿estos dos iban juntos al baile solo para molestar a sus ex? ¿O es acaso que han ido como una pareja de novios oficial? ¿Tú qué crees? ¿Estos dos terminarán juntos en esta temporada? Silver vuelve, pero su primera negativa pudo deberse también a su participación previa en Cobra Kai. Y es que dentro de este adelanto, él dice que quiere asegurarse de que esta vez sí ganen. Siendo que tal vez este es un requisito para su regreso, o tal vez está hablando de un plan en específico para ganar. El villano clásico vuelve a ponerse en acción, y esta vez lo vemos limpiar el suelo con Robi, ya que seguramente se enteró de que entrenó a Miyagi-Do y quiere ponerlo a prueba. Y una vez derrotado, le dirá que lo que ha aprendido no le sirve de nada. Y claro, lo que muchos esperábamos, el reencuentro entre Silver y Daniel. Alubno y Sensei se vuelven a encontrar, y la cara de Daniel no tiene precio. Su sorpresa y miedo combinados se dejan ver en su rostro. Siendo así, que este primer encuentro se daría en su propia casa, donde todos estaban entrenando. Y claro, su temor es tal, que incluso le advierte a Johnny de lo que es capaz este hombre, confirmando que de verdad Johnny no lo conocía, como lo dijo tiempo atrás. Otro encuentro entre Daniel y Silver se da en la clásica tienda del pueblo, donde Silver le recuerda su pasado como un Cobra Kai. Pero lo más chocante es que Robi también está en ese lugar, por lo que el hijo de Johnny pasaría por lo mismo que pasó un joven Daniel. Este tráiler también nos permitió tener algunas escenas del personaje nuevo de esta temporada, Kenny. Chico nuevo que será molestado en la escuela, por lo que buscará apoyo en el karate. Pero recordando el último póster lanzado, Kenny estaba al lado de Cobra Kai, por lo que la propia serie ya nos había spoileado esto. Pero como sea, ahora lo vemos, incluso vistiendo una camiseta de Cobra Kai. Y al lado de Robi, el nuevo chico estrella de este dojo. Y claro, también hay algunas escenas donde al parecer Halcón se pone muy intenso con este nuevo chico. Aún no sabemos mucho sobre este personaje más allá de todo esto, por lo que no sabemos cuánta importancia tendrá dentro de esta temporada. ¿Crees que sea una pieza clave dentro de la historia o solo será un personaje extra? Ahora, dentro de la transmisión que hicimos, muchos de los comentarios mencionaban que en este adelanto, Halcón era el personaje que menos veíamos dentro de las escenas, siendo muy contadas sus apariciones. ¿A qué se debe esto? Pues la teoría mala sería que Halcón no tendría tanta importancia en esta temporada, por lo que no se lo ve en el tráiler. Pero no serían capaces de desperdiciar un personaje tan querido. Por lo que se trataría del tan comentado cabello morado o púrpura. Las escenas que vemos en el tráiler son solo unas cuantas, ya que muchos creen que el resto de la temporada, el personaje saldrá con el cabello morado. Es por ello que tampoco hay alguna escena de él en el torneo. ¿Te gustaría que Halcón tuviera un nuevo color de cabello? Y cerramos con lo que más nos ha sorprendido a todos los fans. El tráiler cierra mencionando que se hará un cambio dentro de lo que es el torneo. Y siguiendo la secuencia del tráiler, se ve a Sam utilizando unos Sai. Es decir, que el torneo ahora permitiría sus usos. Es la suposición más rápida debido al propio tráiler. Mientras que por allí, otros mencionan que este cambio se trataría de incluir a los maestros dentro de la competencia. Es por ello que vemos a Johnny y Daniel saludándose antes de lo que sería su enfrentamiento. Es decir, esta pelea se volvería a dar luego de varios años. De ser así, este sería un tremendo viaje al pasado. Y listo, esto es todo lo que nos dejó el último tráiler de Cobra Kai. Pero antes que te vayas, ¿cuál crees que sea este cambio en el torneo? ¿Quién crees que gane esta competencia? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!